Al presentar su informe anual 2023, el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en México, Fernando Carrera, reconoció en las utopías de Iztapalapa, un modelo que se replicará en la Ciudad de México en favor de la niñez. Ojalá podamos tener todas esas utopías para que la niñez en esta ciudad, así como en Zapopan, así como en otros lugares del país, pueda continuar desarrollándose y convirtiéndose en la realidad. Es el bienestar de la niñez. Estamos construyendo en México el siglo XXI. Indicó que los principales retos de los gobiernos para los siguientes seis años son erradicar la pobreza extrema infantil y eliminar los factores totalmente prevenibles que generan muerte y exclusión. En ese sentido, la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, reconoció que la gran tarea de su administración será empezar a trabajar por la niñez capitalina. El 20% de quienes habitan en esta ciudad de México son niñas y niños. Y por eso estamos comprometidos con impulsar un conjunto de políticas públicas que nos ayuden a combatir esas grandes desigualdades y atender de manera integral a esa población. Enlistó algunas de las acciones y programas que implementará desde el inicio de su administración, entre las que destacan impulsar un amplio programa de atención integral para la primera infancia con seguimiento permanente en nutrición y salud, ampliar el programa Mi Beca para Empezar y poner en marcha acciones de transformación del espacio público a través de la creación de 100 utopías en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. 16 cada año a lo largo y ancho de la ciudad que nos permita tener desde lugares como albercas, toda la infraestructura que a lo mejor no se tenía en algunos territorios, como pueden ser pistas de hielo para hacer deporte sobre hielo o algunas otras infraestructuras como pistas VLX que casi no hay en la ciudad. Y en cultura tener hermosos auditorios y salas para arte, cultura, etc. Agregó que a través del programa Do Re Mi Fa Sol dotará a todas las escuelas de nivel básico de la Ciudad de México de instrumentos musicales para hacer de los planteles educativos semilleros de talentos musicales y finalmente atender el tema de la violencia. El mejor tema de seguridad, el mejor objetivo es garantizar que nuestra niñez pueda salir a los espacios públicos dignos y allí disfrutar. Así que vamos a hacer un gran esfuerzo pensando en la importancia de que las niñas y los niños vivan bien. Se trata, dijo, de acciones que están plasmadas en los compromisos internacionales de la Agenda 2030 para transformar la vida de las niñas, niños y adolescentes de México. Con imágenes de Manuel Hernández, Erick Pinto, Informe Capital.